Tengo mucho por decir, estaba muy callado hace rato, doctor Jaime, un gusto saludarlo, Gabriel, los abogados todos muy conocidos Y la verdad, quiero antes que nada decirles que a mí nadie me ha mandado a estar en esta asamblea No soy asesor de nadie, no soy vocero de nadie, lo hago por mis convicciones No tengo acciones en ninguna de estas empresas, pero el lunes pasado me compré una acción de Grupo Suramericana de Inversiones para poder intervenir hoy Me valió 38 mil 600 pesos, más la comisión, más el IVA Y aquí estoy, y vale tanto mi única acción como la del doctor Jaime Gilisky y todo su grupo Entonces, quiero que sepan que no soy mandadero, nadie me ha enviado Estaba en mi casa y veía lo que pasaba, y lo veía con muchísima tristeza Me sentía mal sentir que me tenía que quedar callado Así como nadie me obligaba a estar callado, nadie me obligaba a asistir acá Y yo quiero simplemente expresar mi tristeza por esta pesadilla Yo sé lo que está sintiendo Juan Luis, porque trabajó conmigo, y los abogados, y los directivos Y ese sufrimiento que implica estar al frente de estas empresas Doblegados, desprestigiados Eso que llaman el GEA que no existe Son simplemente convicciones Y unos señores muy importantes que en el pasado año 35, 40, 45 Empezaron a ser empresas Empresas que hoy son orgullo del país Empresas que hoy están a nivel internacional Demostrando lo que hacen Empresas que realmente, ustedes si se dan cuenta, nunca han estado en un escándalo Aquí lo único que sabemos es hacer es trabajar Trabajar honradamente Y eso no vamos a dejar que lo pongan en entredicho nadie Yo hoy lo que quiero es exponerle mi testimonio, doctor Ginlisky De la experiencia que tuve cuando nos conocimos hace tantos años Es una persona muy inteligente Una persona audaz Usted sabe que yo lo respeto y usted a mí me ha respetado siempre Recuerdo cuando fui con Gabriel cuando me nombraron presidente del banco Allá lo conocí El respeto que tuve por su padre Y lo tengo Y en esa época nos dio por comprar Un porcentaje mayoritario del banco de Colombia Que el doctor Ginlisky muy joven Había adquirido su porcentaje mayoritario Creo que fue el año 94 Y el negocio lo hicimos en el año 97 Y empezó muy bien Íbamos muy bien Cuando llega la crisis asiática Y a finales del año 97 Le escribimos a los abogados del doctor Ginlisky Nunca me olviden el nombre David Sloan Le escriben en Nueva York a nuestro abogado Michael Money Y nos dicen Tenemos serios problemas En esa transacción fuimos estafados Y empieza la guerra Una guerra Que duró mucho tiempo Una guerra Donde nos dijeron Tienen que suspender la asamblea del año 98 Una guerra Con todo respeto lo digo porque lo viví A mi nadie me ha contado lo que estoy diciendo Es que yo lo viví Y esto que voy a hacer No van a entender por qué Fueron 12 años de sufrimiento Donde no vi crecer mis hijos Donde sufrimos todos muchísimo Solucionamos una demanda Y nos llegaban tres Y nos llegaban denuncias Y quejas Y doctor Ginlisky Yo esto no lo he contado Pero esto sí Yo la llamaba Ginlisky Cuando a mi me operaron del corazón Me reventé Tenía 33 años Y fueron los primeros 6 años Pero finalmente fueron casi 11, 12 años sufriendo Recuerdo que en esa época Julio Sánchez en la W Hablaba del Dream Team Y lo era ¿Cómo no iba a ser el Dream Team? Un gran equipo De abogados ilustres Integrado por el doctor Fernando Londres Mundoño Hoyos El doctor Fernando Inestrosa Rector del Asternado El doctor Néstor Humberto Martínez Su padre Su padre doctor Néstor Camilo El doctor Luis Fernando López Ex superintendente de valores El doctor Gustavo de Greif El fiscal El doctor Jaime Bernal Ex procurador Dream Team Y tengo que decir una cosa Porque las cosas La historia hay que revivirla Traerla Recordarla Porque ahora Con lo que quiero terminar Por eso quiero Mencionarla Ese Dream Team legal Era una partecita Porque la forma En que se estructuraba Era un negocio Que empezaba muy bien Y yo no entiendo Para qué a los negocios Hay que diseñarles La estrategia política La estrategia comunicacional Para empujarlo Si con lo legal es suficiente Con lo ético es suficiente Pero no Había ese frente legal Y saben quién era El vicepresidente jurídico Del Banco de Colombia Quien estuvo al frente De la transacción Y la negociación Con el Banco de Estado Colombiano Y que fue mi compañero Interlocutor Porque el doctor Gilisky Lo puso a él A que fuera el interlocutor De nosotros Y yo hablaba con él Y pasábamos al frente Al mostrar Hamburguesas del Corral Cuando estábamos En el due diligence Señores Quien orientaba Esa estrategia legal Y coordinaba Toda la estrategia Con el doctor Néstor Humberto Martínez Era el doctor Alex Bernal Hernández Hoy condenado A 72 meses de prisión Por sobornar Sestivos En procesos penales Ese era el gran ideólogo Yo no sé ahora Hoy por hoy Cuál será la relación Del doctor Gilisky con Alex Bernal Doctor Carlos Raúl Como tenemos asamblea Yo Tranquilo doctor En 10 minutos termino No me abro más 5 minutos por favor Muchas gracias doctor Gonzalo Entre otras Primera vez que veo Al doctor Gonzalo Pérez En 7 años No me veo con él hace rato Ni chateamos Ni Para que Después no digan Que es que hablo con él Y aquí me mandaron Hacer algo Y después de esa estrategia legal Doctor Gonzalo Pérez Estaba la estrategia política Había que ponerle a eso Política Y se encontraron El doctor Néstor Humberto Que hoy No está muy amigo Del doctor Bernal Por lo que leo Se encontraron Con un representante A la cámara Muy fogoso Muy inteligente Que utilizaba Por primera vez Un artículo de la constitución Que permitía hacer Control político A entes privados Y el 9 de mayo Del 2001 Nos sentaron En el congreso Al doctor Jorge Londoño Y yo ahí Con todo el equipo Resistiendo ese embate político Ese político Fogoso Inteligente Es hoy el presidente Gustavo Petro Los políticos Se cuidaban Los políticos Hacen parte De esa estrategia grande El doctor Álvar Uribe Nombró a don Isaac Embajador en Israel Y el doctor Juan Manuel Santos Nombró en la ONU A don Isaac Y el doctor Iván Duque Hizo lo propio Lo nombró también Como embajador alterno Pero está bien Personas de mérito Reconocidos Y eso es una partecita Pero resulta que a eso También hay que meterle Comunicaciones Tiene que ser comunicacional Hay que contar Hay que tener narrativas Y contratar Un gran Estratega político Que todavía sigue funcionando El señor Ángel Becasino Hoy Asesor Del alcalde Daniel Quintero Ese era el triunvirato Ese era lo que enfrentábamos Era lo que nos hacía sufrir Y yo esa historia ¿Por qué la cuento? Porque es pertinente Y es pertinente Porque esta es una guerra Y tiene diferentes Frentes de guerra Y yo Siquiera tengo Doctor Jemielis Que lo tengo al frente Y yo sé que usted sabe Que lo que yo he dicho Es absolutamente cierto Y por favor Si yo no he dicho algo Corre Que usted mismo Me va a desmentir Pero yo lo único que quiero decir Y termino Doctor Gonzalo Ya termino Es Esta guerra Hay que pararla Basta ya De esta pesadilla Así no se pueden Hacer negocios Una cosa Es hacer negocios Y otra cosa Es hacer empresa Una cosa Es ser negociante Y otra cosa Es ser empresario Nuestras empresas Han sido construidas Con el sudor De nosotros Los trabajadores Yo no he tenido acciones Tengo una Desde el lunes Con todos esos proveedores Con todo lo que creen En nosotros Con ese valor compartido Cien pesos puestos En la economía Son cien pesos Que le sirven A los accionistas Le sirven A los proveedores Le sirven A los acreedores A los clientes A nosotros A los empleados Eso se llama Valor distribuido Y yo lo único Que pido Es que por favor Yo no sé Muy aruditos Aquí aprendí otra vez Doctor Fernando Doctor Nesor Camilo Doctor Londoño Por acá veo Doctor Ricardo Todos amigos Muy buenos Y me recuerdo En el pasado Toda la asamblea Apunta de artículos Incisos Recursaciones Apelaciones Pero hoy Todo este recuento Lo hago con Todo el respeto Sin el menos Deseo De lesionar a nadie Ni de insultar Ni de gritar Señores Esta guerra Hay que pararla Todas las guerras Son malas Dañinas Largas Costosas Y si ese conflicto Que superamos En el pasado Después de 12 años De guerra Terminó En un acuerdo Contractual En una transacción Donde no hubo Ni ganadores Ni perdedores Pero después de 12 años Yo lo que les pido A todos ustedes A los directivos Es Paremos Esta guerra Esa es la oportunidad De sentarse A entender Que está pasando Como podemos sacar adelante Estas organizaciones Y no apunta De leyes Y no apunta De recusaciones Ni de denuncias Ni de demandas Este es el momento Para hacerlo Es un momento de quiebre Hay mucha dificultad Pero démonos La oportunidad De pararlos De la oportunidad Gracias por ver el video.